...en las redes sociales que no aparecen los partidos... ¡Ah! 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 A ver... A ver, para algunos importantes se aparecen... Y bueno, sabemos... sabemos que hay detractores, ¿no? 5... Ah, pero aparte el arco de Cristina... Aparte el planteamiento de Ancelotti vemos que hizo cambios defensivos O sea, el planteamiento... Eso también influye, ¿no? ¿5 tiros al arco de Ronaldo? ¿Defensivo? ¿No? El meter abuelo a... A ver, espérame, pero eso no fue el planteamiento Esos son los cambios que va a poner Los 3-3, con el que juega siempre Puso su cuadro de lujo Toni Kroos, Luka Modric, Jaime Rodríguez Y adelante la BBC ¿Y por qué Chicharro que iba a bancar? Porque ahí sí coincido con Claudio Aquí se equivoca, ahí me parece que hubiese perdido un tiempo Y ahora que me parece que es la figura del encuentro A ver, hasta lo que hemos visto ¿Esto es lo primero tiempo? Sí, sí Sí, pero yo me referí después, ¿no? O sea, Luka tuvieron el tiempo bien O sea, que el inicial competente Venía actuando delanteros En pocas como Cristiano o Benzema Dale, de primera, Benjema, hombre Bien, hombre, que atento el Atlético de Madrid Que siempre que lo superaron Sufría en Chelotti en el banquillo Pero siempre que lo superaron estaban atentos Ya sea obra o algún defensor Siempre respondían Aquí un cabezazo más Este fue... Este fue... Este fue impresionante De Karim de Semana Entraba solo Le quedó un poco arriba La pelota, hay que decirlo, ¿no? El delantero Oye, ¿hay que darle suerte a ese tipo de llaves, de competencias? Y creo que Atlético de Madrid sale vivo La vuelta el próximo miércoles Lo tenemos aquí en Fox El próximo miércoles, ya que los confirmo En el Bernabéu, Real Madrid, Atlético de Madrid Ahí saldrá un semifinalista No hay tiempo para más Oye, señor Laguna Pero ahí ya me conocí por usted Me parece que no fue suerte Sino incapacidad Del portero Exactamente O sea, no fue... Fue incapacidad Porque cometió el nombres El Atlético Le llegó bastante grande Ahí, aquí, en todas las... El mismo pitch que le sacró No, creo tampoco mucho la suerte Pero el que la Marivea El que... Todas esas cosas no... No, hay gente que hace en casa, Mariano Sí, no, que se hace Que hubieran dominado Propon el partido Vea, al frente No, 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 o sea Pregóntenme al Cholo El Cholo, ya ganó una lucha No, no, pero yo creo que esta jugada Es una situación Acá, no, para mí Conectamente El movimiento natural del cuerpo De Sergio Ramos Se quejó un azul Y gravemente Y le reclamó a todo mundo Me parece, me parece Por los highlights Que Real Madrid fue mejor Es normal Por la calidad que tienen Sus jugadores Que son mucho mejor Que lo debo No sé si mucho mejor Pero son mejores que la sexta ¿Y la sexta peleando Por lo que tiene? Bien, bien, bien Bueno, ahora ¿Quieren saber qué pasa Cuando el Atlético de Madrid Termina la serie en casa La sexta pelea? Díganme ¿Cuándo qué? No sé si no se puede Bueno, ahí Pasan lo wrong Pasó porque la casa En el 73 Contra el Sporting de Lisbono En 2010 Y contra el Chelsea En el 2014 ¿Cuándo qué? Cuando empatan Cero a cero en casa El partido de ella El partido de ella Que le gusta al Cholo Al Cholo le gusta El Atlético de Madrid O sea La otra lectura que se perdió Que les toca perder Puede ser Puede ser Puede ser No 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 Pero que esperar Un gol del Atlético En el Bernabéu Le complica al Real Madrid Y así Que tendría que ir A ganar, ¿no? A buscar el resultado No Pero lo bueno es que Está abierta la serie Por supuesto Mira que Lo que pasa es que ahora Y lo que dice Ben El empate a Gólen Le da empate a la Téreca de Madrid Eso Que da mucha vista Pero si aquí hubieran empatado Ya no hubieran No Yo sé Gracias 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 pero entonces si empatan aquí uno a uno ¿de quién es la ventaja? no, no, pero no empatan yo sé John, pero ahora por este resultado tú dices que la ventaja es del Atlético porque el empate es bien yo sé, yo sé, yo sé estamos platicando acá si no hay un empate si hay un empate a gol primero le conviene al equipo que recibió y entonces la ventaja es para el que jugó primero de un calcio quiero interrumpir la conversación no, no, era post que vaya a atacar para buscar el gol de visitante si, si, entiendo entiendo que hay ventaja para alguien para el que recibe o para el que después cuenta lo que sí es que en el tiempo no me parece que el gol de visitante hay que hablar pero bueno, aquí las imágenes de lo que sucedía y que Casillas es importante Marcelo se pierde el partido de regreso un partido bastante peleado en esta última del Atlético de Madrid de Raúl García que se estrella en el mundo de Madrid que recibió más penal no hay de alrededor pero está protegiendo está protegiendo oiga no me dijo ya, señor, porque usted usted quiere que llegan con los visitantes no, lo que pasa es que me parece que llora mucho me parece que, sobre todo Wenger me parece que llora mucho Wenger y es amor que está ya establecido ahí se saludaron a Raúl García y a Sergio Ramos porque tuvieron roces durante el partido fuerte los números del partido obviamente sin goles muchos más tiros al arco para el Real Madrid más faltas cometidas por el Atlético parejitos en tiro de esquina más atajada el Atlético tenemos las tarjetas la posesión del balón tenemos la palabra del arquero de la figura del encuentro estamos hablando de Oblak el arquero suplente que está siendo titular en este momento a ver qué nos cuenta Rebojamos mucho en un partido muy duro este es el primer partido ahora tenemos la próxima semana más o menos estamos vivos Con este 0 a 0 tenéis la eliminatoria ¿dónde queríais? Claro que siempre quieres marcar ganar más seguro que importante que no sufres no sufres golos en casa ¿Quién es el favorito ahora mismo? No sé Madrid tiene una grande equipa tiene muchos grandes jugadores favoritos 0 a 0 el próximo partido el comienzo con 0 a 0 y vamos a ver lo que pasa La idea es la última ¿la baja de Marcelo para la vuelta es importante? Claro que Marcelo es un jugador muy muy bueno más yo estoy seguro que Madrid tiene soluciones para cambiarlo Enhorabuena por tu trabajo Muchas gracias Poco de la tracción la entrevista con el arquero que fue figura en el partido y uno de los grandes responsables de que esto haya terminado 0 a 0 miren si no ahora la esto tiene el total de Cholo el mantener a los jugadores que utiliza al 100 jueves se lastimó Moyá el drawback fue factor hoy inicia el esmoreno y es factor de nueva con la Moyá está en el bandillo es factor de nueva es factor de nueva espera que está bien contada pero se les pasó el supuesto al inicio empezó luego de titular y Moyá le quitó el puesto factor el acuerdo es factor de nueva y 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 Ahí dale, de primera, de la edición, ¿no? O, 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 todo el tiempo, ya pasa todo el tiempo. Dale, de la edición, es un poco de control a la gente izquierda. ¿Tienes la impresión que de repente casi todos los poderes de una vida en esa zona? Justamente, ¿no? Porque si no, yo no estaba solo cristiano, pero coincido con ustedes, que si la controla a la izquierda y le pega, voy a ver que es el de 30. Exacto, o sea, si, una cristiana que era, ¿no? Viene contigo, por favor. No sé cómo se va a Ancelotti, que tuvieron las oportunidades, muchas. Especialmente no, no es el de la edad, ¿no? Y es verdad, ¿no? Es 0 a 0, con ventaja para nadie, ¿no? Abrimos, escuchemos a otro de los protagonistas de la noche de hoy, estamos hablando del uruguayo Godin, es el darte, la defensa. A ver, nosotros queríamos ganar. La intención siempre fue la de, la desaría de ganar, de buscar el resultado, pero como he dicho, de hecho, cuando no se puede ganar, es bueno no perder y que no te convierta en goles. Así que, con la misma ilusión que teníamos antes de empezar la guineatoria, con la guineatoria abierta, sabiendo que ahora ellos tienen por ahí una pequeña, una mínima ventaja, porque jugaron en su estadio, dejó su gente, así que sabemos de que está abierta, va a ser diputada, pero bueno, va a ser muy divertida, ¿no? ¿Qué es lo que podrán hacer el Atlético la próxima semana, al Bernadio, para ganar este turno? Nada, jugar como lo hemos hecho todos los partidos de la Madrid, creo que con humildad, con trabajo, jugando como equipo, y bueno, obviamente que cada día el objetivo es poder marcar un vuelo, es lo que a nosotros nos daría una mínima ventaja. Ahora ellos tienen la ventaja, porque juegan en su estadio, con su gente, y nosotros con humildad tendremos que ir ahí a hacer un partido muy bueno, muy completo, queremos pasar de cuarto a final. Última cosa, ¿tú piensas que en los próximos días, en esta semana, la presión, el ambiente saliera mucho para el Atlético, para el Madrid? No, yo creo que ahora ellos juegan en su estadio, ellos tienen la responsabilidad y tienen la pequeña ventaja que te comentaba antes, que nosotros tuvimos hoy, de jugar con otro público, ahora ellos lo tienen para jugar en su estadio, con su público, pero no es lo que les da la capacidad. Una semana que por medio de un partido importante de liga, que hay que jugarlo y después ya piensaremos en el también. Tenemos números del Cholo Simeone, 400 partidos se ha completado como entrenador, 30 en Racing, 61 en Estudiantes, 44 en River Plate, 48 en San Lorenzo, 18 en Catania, y 196 con el Atlético de Madrid. ¿Tú campeón en todos los lados de Catania, no? No, no se le va a... ¿En Racing tampoco? No, no se le va a... Fue campeón con Estudiantes y fue campeón con River Plate. En la Argentina es San Lorenzo, no. Pero tampoco, pero sí fue el gran campeonato con Estudiantes, fue lo que nos catapultó a Europa. Al Cholo Simeone, a Europa. Bueno, escuchamos, tanto Goín como Black dijeron, la consigna de acuerdo, no conceder en casa, es muy, muy importante, le pueden estar dando otros datos con respecto a lo que es el Real Madrid cuando se enfrenta con el Atlético de Madrid. No, no le puede hacer algo, les le cuento. ¿Sabes qué? Perdón, le acabas preguntando, una palabra para terminar con eso. En vez de gustos me parecen los goles de visitante, pero yo también creo que se hizo para otra época esa regla. Ya la podría agotar, ¿no? Ya la podría apoyar a los regalos, a los equipos de la arena. Pero hace 20, 25 horas, ahora se preocupan más por ganar. Ahorita las declaraciones... Bueno, el Atlético de Madrid y el Real Madrid se han enfrentado siete veces en esta temporada. Cuatro para el Atlético, tres empates, no ha ganado mucho el Real Madrid. Anotó 12 goles el Atlético y solamente cuatro como se vio el Atlético. Así que... ¿Qué opinión de Javier? El equipo de Estadística de Fox Deportes que está en todo. Y si no lo leo, me lo gritan en el oído. Así que es imposible perdérmelo. Así que es interesante. Acuérdenlo, los que son colchoneros, el 0 a 0 en casa, por ahora implica que pasa el Atlético de Madrid, estadísticamente hablando. Y hoy por hoy, parece que el Cholo Sinone le ha encontrado la vuelta a Carleto Antelosi. Y a ver, en el tiro del Real Madrid Iker Casillas, también podemos escuchar la palabra del jugador del Real Madrid. Iker Casillas, estás en una noche tranquila para ti. Bueno, es fácil se puede ver así, de fuera. Pero de dentro nos enfrentamos a un rival peligroso, siempre en cualquier acción a balón parado y yo creo que es cierto que no han pasado muchos apuros en las goles defensivas, pero el Tico Madrid tiene que jugar el sobra para poder crear peligro en cualquier momento. ¿Satisfacciones por el Real, por el resultado, o no? Era muy millón a señalar un gol. Visto la primera parte, yo creo que el Real Madrid ha merecido más, ¿no? Hemos tenido, perdón, ocasiones de poder realizar algún gol, no ha sido así. La segunda parte quizá ha sido un poco más pareja, no tan, no tan bonita en el juego, más de poder, más de lucha, pero, bueno, nos vamos medio contentos porque la emigratoria se va a decir en el sentido de gobernador y esperemos que el público nos anime para poder poner una emigratoria que ha sido muy difícil. ¿Qué cosa servía la Real hacer rapáter para la primera vuelta, la partida importante, el Atlético, en esta temporada? Bueno, estamos hablando de un rival difícil que ya lo está demostrando este año ante el Gran Madrid donde no hemos conseguido la pena ganar y eso se nota. Y bueno, esperemos que que el próximo miércoles podamos conseguir una victoria y poder pasar la siguiente ronda. Está claro que el empate solo vale el 0-0 para ir a la prórroga, o sea que todo lo que tenga un empate por más de dos goles, por más de un gol, pues nos desafora, así que vamos a ir con la idea de pasar esa eliminatoria y de la más de partida. Uno de ellos es el club más difícil de raperte en la actuar que había la Vastratlético Madrid. Sí, sí, ya hace un tiempo atrás estamos viendo el Atlético Madrid que ha crecido mucho, que ha conseguido el título de los Irlandes a nivel internacional, a nivel continental y bueno, el máximo de respeto, partidos muy bonitos y eso es lo que yo creo que al final se queda con el aficionado que le gusta mucho. Gracias. el próximo miércoles que tienen que ganar, que no le han vuelto a ganar, pero tienen que ganar. Y cualquier empate a goles lo deja fuera. Es para la parte de la empate a cero como decía Inche. ¿Qué te parece si escuchamos la palabra del entrenador del equipo Merengue? ¿Vale? De la empate a ganar, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!